¡Ay! ¡Tá! ¡Dame, dame, dame! ¿Qué tal? ¡Buena Navidad! Así es como quiero yo pasar la Navidad Así es como quiero yo pasar la Navidad Alegre con mi gente, lleno de felicidad Alegre con mi gente, lleno de felicidad Amo de las Navidades, ese lechoncito asado Y el coro de los vecinos que terminen a zapago Así es como quiero yo pasar la Navidad Alegre con mi gente, lleno de felicidad Amo de las Navidades, ese lechoncito asado Y el coro de los vecinos que terminen a zapago Pero el moro de guandules ese que me pone loco Como mi vecina lo hace con su lechita de coco Así es como quiero yo pasar la Navidad Así es como quiero yo pasar la Navidad Alegre con mi gente, lleno de felicidad Alegre con mi gente, lleno de felicidad Toma Toma Como ¡Feliz Navidad para toda mi gente! Algarabía, felicidad, llueve mi gente ¿Cómo? Al llegar la Navidad Algarabía, felicidad, llueve mi gente ¿Cómo? Al llegar la Navidad Pero el moro de guandules es ese que me pone loco Como mi vecina lo hace con su lanchita de coco Me huele a peca o a coco Me huele a chivo guisao También me huele a mujeres Y a besos enamorados Así es como quiero yo Pasar la Navidad Así es como quiero yo Pasar la Navidad Yo también Alegre con mi gente Tiento de felicidad Alegre con mi gente Tiento de felicidad Algarabía, felicidad, llueve mi gente Al llegar la Navidad Algarabía, felicidad Oye Juan Manzanas Y el cafecito caliente cuando arranca la mañana Y el cafecito caliente cuando arranca la mañana ¡Dame! ¡Ay papá! ¡Tengo en Navidad! 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 ¡Gracias!